y está muy linda esta pintura ¿Con tuya? Sí, todo es mi trabajo ¿De dónde tú eres? ¿Cómo te podemos encontrar? Yo soy de Vegabaja, Puerto Rico Vivo en la Florida Mi nombre es Pedro Grull ¿Te puedo dar mi tarjeta? Seguro que sí, dame tu tarjeta por ahí Le pondré ahí Muy, muy, muy lindo ese trabajo El trabajo se encuentra en todas las partes de los Estados Unidos Y en Europa, en España Sí, sobre todo Antes de estar en África, tengo una pintura Ah, María, gracias, papá Te lo envié por ahí y me oíste Gracias Está muy lindo Aquí tenemos también pintura boricua Buenas, buenas, ¿son tuyas también? Sí, mi esposo Sí, ¿tu esposo? Se llama Riqui Están muy lindas, dirle ¿Tienes una tarjetita también? Sí, ¿tienes una tarjetita? Sí, ¿tienes una tarjetita? Sí, ¿tienes una tarjetita? Y aquí tenemos ahí All the paintings Look right there Muchas gracias Muchas gracias So, like, there were parking garages Pero No, para vos, chinche rápido llaman ahora ¿Qué suerte tiene? ¿Qué suerte tiene? Aquí Roberto Vigoro enviándoles un saludo a todos mis hermanos boricuas desde el desfile aquí en Downclown Orlando Disfrutando bien con grandes amigos Mucha visita de Puerto Rico dedicado a Ponce Así que la estamos pasando súper bien Un abrazo a todos Gracias, hermano Igual Son senadores de Puerto Rico ¿Tú los conoces? ¿Quieres saludar? Seguro que sí Envié un saludo ahí también 3, 2, 1 Dímelo A nuestros hermanos de Puerto Rico saludando Muchos saludos a todos los hermanos de acá de Orlando Así que bienvenido Y de verdad Ese calor Espectuoso Aquí en la parada puertorriqueña Un saludo a todos los puertorriqueños Que son parte de la diáspora Y que siempre están pendientes de nuestras raíces Y a todo lo que sucede en la isla Saludos Bueno, yo estoy en el municipio de Barceloneta, papi Muy bien Muy bien De Barceloneta Cuando Sol Luis era Sol Luis Sol Luis Sol Luis era de los buenos En aquel tiempo En aquel tiempo, exacto Gracias, Efe Mira, mira, mira Mira, mira, mira Para ir a documentar allá Pues No, porque si creo que va a ser Que se va a dar a un pionco Porque le va a depender a su evento Para ver si se quieren también poner en el evento Mira, mira, me doy una foto Mira, mira Mira, mira Mira, mira... Mira, mira, mi favor Mira, mira, mira ¿Qué va a ver si estás? Ahora... ¿Qué va a ver si estás? Ahora ¿Cómo está? Bueno, mira, yo me voy a ir a ir Gracias por ver el video.